Catalina María Martel ¿Cómo has tenido valor en la sangre con Juan Pedro? ¿Qué tanto en el mundo yo que no me dejes solo que yo me voy contigo? Para que no me vas a dar una puente de latino, pero me dejes solo que yo me voy contigo. ¡Gracias! Solo me mira el dolor que no, me regreso que yo me voy contigo. Ahora que no me vas a tomar, me hago en tierra y me quiero que no, me regreso que yo me voy contigo. La, 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 la. Ya por tu calle me traba, nunca jamás pasaré, porque no quiero encontrarme. Porque mi Dios, tu tinecino, me regreso que yo me voy contigo. ¡Párate no me levantar! ¡Rida conmigo, que no olvido de yo! ¡Venerte solo que yo me voy contigo! ¡La, la, 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 la!